Hola, mi chica, hola, 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 me está mirando, míreme acá, hola chica, hola, 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 aquí estoy de nuevo con ustedes, si no te ayudan, hola chicas, vamos a perseguir nuestro sueño, todas las manos de Dios, sean persistentes, siempre para adelante, vamos a luchar, así hasta como hemos ido hasta ahorita, estamos maravillosas porque todas las ayudamos una con la otra sin ningún problema, así que vamos a llegar con la ayuda de Dios con ustedes, sin atendida.